Noticias al Día, Municipalidad de Palpalá, de todos. Estamos dando cumplimiento con los vecinos que pagaron en el 2010 este proyecto. Y bueno, también tenemos nuevos adherentes que hubo y trabajando acá siempre con las directivas de GasNor. Ya estamos en un 80% el avance de la obra. En donde se van a ver beneficiarios, 30 vecinos. Y bueno, esta gestión estamos cumpliendo el sueño de ese vecino tan esperado. Nos pueden encontrar en la oficina del Instituto Municipal de Desarrollo de 7 a 13. En donde nosotros les vamos a informar con respecto a cómo se deben hacer unir los vecinos para poder armar los proyectos y pedir ante GasNor las actividades. Es muy importante la coordinación del vecino. La coordinación y decir, bueno, ponerse de acuerdo y decir, ¿sabe qué? Nosotros queremos mejorar nuestra calidad de vida y armemos un proyecto. Y el Instituto Municipal de Desarrollo le está financiando. O sea, no es directamente decir, bueno, o usted o no tiene el dinero. No, es accesible a todo, a toda la población. Te invitamos a participar del primer Carrusel de Bandas de Música en Palpalá. Este sábado 27 de noviembre con entrada libre y gratuita. Carrusel de Bandas de Música en Palpalá. Te esperamos en el Estadio Emilio Fabrici del Club Alto Sorno Zabla a partir de las 19.30 horas. Invita a Municipalidad de Palpalá. La verdad que desde el primer momento una de las políticas públicas propuestas, digamos, por nuestro Intendente Rubén Rivarola es poder trabajar en el área no solamente con las mujeres, sino también con las personas de género disidente. Y realmente fue un trabajo, siempre lo repito, fue un trabajo desde cero, pero hoy podemos ver el área de diversidad fortalecida, no solamente con los recursos humanos, que es lo importante, sino con las políticas públicas y los proyectos con los que se está trabajando, digamos, desde el área. Si bien nosotros estamos dentro del Mes del Orgullo, vamos a comenzar, digamos, con una serie de actividades también dentro del marco de lo que es el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA, con una serie de actividades en toda la semana y con todo el lanzamiento, digamos, de hecho, de lo que es el Programa Municipal de Lucha de Prevención y Lucha contra el SIDA. Hemos pasado un documental, hicimos un debate sobre lo que se trataba el documental. El documental se llama Tacos Altos en el Barro. Vinieron varias organizaciones que nos acompañaron, que debatieron. El documental se trata de las vidas de mujeres trans, ¿sí? Para ver lo que era en aquel tiempo y lo que es la realidad de ahora. Y también agradecer también al Intendente por el espacio que nos da, porque realmente en Palpalán hay inclusión hacia el colectivo LGTB, que ya hemos venido trabajando durante todo el año y siempre vamos a tener actividades. Esto viene en conmemoración de lo que es la Marcha del Orgullo, que la estamos realizando este sábado 27 en la capital de San Salvador de Jujuy, en honor a Lourdes Ibarra, que fue una de las referentes importantes de acá de Palpalá y de Damas de Hierro. La Marcha lleva su nombre en honor a ella, así que estamos haciendo esta actividad aquí en el cine de Zappla, con esta película de las chicas trans que todavía sigue la lucha, ¿no? Parabón, 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 Parabón. Un día vi en una reunión que él hizo, que habló del año para el chico y le dijo, todos los idos, todos los padres que llegaban, todos tenemos cosas, envidia y un montón de cosas, le dijo, pero ustedes no, ustedes son sanos, así que yo no vengo a enseñar, le vengo a aprender y ustedes le dijo. Y para lo de la generación esa de los años 80, era el ícono, el valor a que uno trataba de asimilarse. Para mí fue algo fundamental estar dentro de una cancha con el que fue el más grande para mí. Saber que el más grande del mundo pasó por Palpalá y haberlo enfrentado en el detalle de Zappla, ya con eso te basta y te sobra. Queremos invitar a todas las familias, las juventudes, a que puedan venir al Palparroc 1, donde se van a estar presentando diferentes bandas como la Yugular, Escalarrastra, la Chancharrenga, Echale Soda, Sueño Estéreo y otras bandas invitadas en este evento solidario, en donde lo que tiene la finalidad de poder acceder a la compra del predio donde actualmente se desarrollan las actividades del Galpón de los Sueños, en Ruta 1, calle Alfonsín Estorni, número 210. La entrada del Palparroc 1 tiene un costo de 500 pesos y con esta entrada nosotros estamos recaudando fondos, no es una campaña solidaria para poder acceder a la compra del Galpón de los Sueños, que es nuestro objetivo, un espacio para las artes y las culturas, de gestión independiente en Palpalá. Recién salimos de una audiencia también con el compromiso de entablar ahí el tema de la campaña, de que pueda colaborarnos a través del municipio con esta causa, así que bueno, también tenemos el aval de Nación, ahora entablando el diálogo con la municipalidad, con el intendente, que bueno, se comprometió a largo plazo a colaborar al espacio. Bueno, recordarles que es este sábado 27, desde las 18 horas hasta las 0. En el estadio. En el estadio. Noticias al día. Anuncios. Cartelera del Cineteatro Alto Sorno Sapla. La municipalidad de Palpalá comunica la cartelera para mañana viernes 26 de noviembre con las películas Encanto a las 20 horas en 2D y Casa Fantasmas El Legado a las 22 horas en 2D. La entrada general tendrá un costo de 300 pesos. Municipalidad de Palpalá. De todos. Y la siguiente. Confsoon. ¿Qué fue esta? Ven a la segunda. Gracias por ver el video